Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo Levántate, toma al niño y a la madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto Allí permaneció hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta Desde Egipto llamaré a mi hijo Al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó matar en Belén y sus alrededores A todos los niños menores de dos años, de acuerdo con la fecha que los magos le habían indicado Así se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías En Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos En Raquel que llora a sus hijos no quiere que la consuelen porque ya no existe Palabra del Señor Estamos y sabemos siempre que decimos que la persecución empezó Porque Jesús hablaba, decía cosas Entonces a los de allá no les gustaba No les gustaba a los gobernantes de aquella época A los sacerdotes de aquella época A la gente de... Siempre hablamos de la mayoría No estaban de acuerdo con él Y entonces decir ese mismo evangelio Buscaban el momento para hacerlo encarcelar Pero fíjense El temor De algo que va a venir No empezó a los 30, 33 años Sino que empezó desde el momento de su nacimiento Tenía miedo El padre del después, ¿no? Tenía miedo Miedo de qué diríamos Si era un bebé que había nacido Pero los magos ¿Qué decían? Que había venido alguien que iba a gobernar ¿Qué habrá pensado Herodes? Me van a sacar Voy a perder todo el poder que tengo Y ahí está Miedo Miedo de perder cosas Miedo de perder Bueno, nosotros ¿Qué poder podemos tener? Pero seguimos teniendo miedo a veces De que nos saquen algo Algo que nos da ese poder ¿Sí? No sé Vamos a ir más concretamente acá a la iglesia La llave ¿Por qué le dieron la llave del templo? Dice Otro miembro de... Que ya la tiene ¿Quién es él? Claro Al darle la llave a otro Ya no tiene Pierde el poder de abrir cuando Y que lo espere A mí me tienen que esperar porque yo tengo la llave Claro, el otro ya no necesita Esperarle Entonces está perdiendo poder Y ahí vienen los problemas ¿Por qué? Porque se creó que en realidad se creyó que tenía poder Y ahí está el asunto Una llave Un libro No nos da poder Porque nosotros nos hacemos Poseedores de ese poder Y lo queremos defender Y cuando viene alguien Los que creemos que tenemos el poder dentro de la iglesia Nos abroquelamos Y buscamos enseguida un enemigo ¿Quién? El que viene a sacarnos El que viene a sacarnos la llave El que viene a sacarnos El plumero para limpiar El que viene a sacarnos el micrófono Todos, todos, todos Es en contra de nosotros Decimos Entre comillas Y entonces el poder Lo queremos tener Cueste lo que cueste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!